¡Bueno, Willy! ¿Dónde estamos hoy? ¡Oh, vale! ¡Ostras! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Deprisa! ¡Hoy estamos! ¡Ostras! ¡Contra los entornos! ¡Subimos, subimos, subimos! ¡Aquí no hay sitios para campear, eh! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Aquí a saco! ¡Ostras, Pedrín! Aunque se supone que es más complicado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Me he caído! Vale, vale, vale. Yo sigo por aquí, yo sigo por aquí, Willy Me he caído, me he caído y no hay forma de volver, creo, ¿eh? Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Bueno, la gente nos está pidiendo que subiésemos más veces esta modalidad Tienes un tío detrás, tienes un tío detrás que se ha subido, ¿eh? ¿Serio? ¿Me está persiguiendo? Sí, sí, le tienes justo detrás Vaya, por Dios. Pues acabo de caer yo también Le golpeamos, le pegamos a puños, ¿eh? Le matamos a puños. ¿Le mato a puños? Pues ya, es que sí le mato ¡No, no! ¡Le mato con esto! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma, listo! ¡Vamos! Vale, ya ha pillado, ya ha pillado Ojo, me estoy yendo a atormillar uno Bueno, lo está consiguiendo, de hecho Este también lo ha conseguido, lo ha conseguido también este Espérate, a ver si lo podemos sacar, a ver si lo podemos sacar Cuidado, 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 cuidado ¡Uy, uy, uy! ¡Que le quito el coche, Willy! ¡Que le quito el coche! ¡Uy, que miedo tiene! Ojo ¿Has visto que hay triple mortal hacia adelante? Sí, 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 increíble, vale. Cuidado que está por aquí Espérate, espérate, que lo pillamos ¡Que como lo pillemos! ¡Que se ha bajado! ¡Que se ha bajado! ¿Qué? Bueno ¿Qué me ha matado a mí también? ¿Qué dices? ¡Pero, chido, el mapache asesino! ¿Pero qué me estás contando, chaval? ¡Que falsote! Bueno, esto es sorprendente ¡Uf! ¡Hulo! ¡Hulo, hulo, hulo! Que igual lo consigue, Willy, que se sube por el coche Se lo ha dejado preparado, ¿verdad? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Oh, que mala suerte! Bueno, a lo mejor puede ponerlo encima de otro ¡No! ¡No, no! ¡Que lo hace así! ¡Que lo hace así! Uy, acabamos de ver todo el truco ¡Acabamos de ver todo el truco! Mira, 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 mira ¡Vamos, vamos! ¡Que al final ganamos! ¡Al final ganamos, eh! ¡Como coja! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Que llega! ¡Que ya ha llegado! Ahí están, ahí están las armas ¡Ostras, Pedrín! Vale, esta vez son armas No son helicópteros ¡Uy, uy, 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 uy! Se lo ventila, se lo ventila Se lo ha ventilar Creo que se lo ventila, ¡uy! ¡Mira ahí! ¡Uy, uy! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Bazoca!! ¡Vamos, venga! Pues nada, así ganamos la primera fase Oye, che, no seremos por nosotros Pero, bueno, nosotros hemos contribuido a que él pueda llegar hasta ahí Claro, claro, está claro Vale, pues venga nos vamos A la siguiente fase, ¡ostras ... ¡Ostras, Pedrín! ¡Venga, continuamos! La verdad que aquí... ha estado bien, nos lo hemos Marcado bastante bien Sí, sí, lo único que es claro, igual que lo hacemos nosotros Él lo pudo hacer ellos Bueno, lo han visto, lo han visto A ver si llegan antes No, si pueden llegar antes, claro Pero bueno, si se suben ahí también Está el peligro de que mueran También, o que pasemos nosotros antes Efectivamente Vale No sé yo si eso va a ser así Pero bueno, el todo cierto Si es que ahora les vamos a reventar Vale, subimos Ahí estamos Tenías que venir al mío O sea, tienes uno delante y tenías que salir al mío O tú ibas al mío Vamos Cuidadito, eh Ha caído uno, mira, mira, mira Aquí está, uy, mira Este es el parguelilla El axer ese, el parguelilla que se nos une siempre y le expulsamos Y es un pesado que insulta encima Si, además que es el típico que entra solamente para quedar mal Porque vamos Si, si, no hay vídeo que quede bien, vamos Ahí estamos, y me lo llevo Cuidadito que creo que le he tirado Venga, otro fuera, el mapache de si no ha muerto Venga, ahí estamos, fiera Venga, voy a por el de los insultitos Que parece que quiere pillar un poquito hoy Está aquí, si, si, si Yo creo que sí que quiere pillarlo, pero es que no sabe como decirlo Está subiendo, está bien Vamos a tu casa, fiera Ojo que se nos cuelan, se nos cuelan, eh, Vegetta Uy, 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 pero aquí me estaba golpeando, me estaba golpeando un compañero No me lo estoy creyendo, tío Hay aquí una última valla, eh Willy, que me ha dejado aquí un compañero ¿Cómo? Que me ha dejado aquí pillado un compañero, con el coche, que es tonto, el pobre ¿Y cómo? Pues no tengo ni idea, no me deja salir, no me deja salir el cabezón Vale, yo creo que he tirado a uno, eh Vale, y si vas a su coche y le sacas Que es un jugador enemigo, que es un jugador enemigo, Willy Ah, ostras Pues vamos a matarle Ven para acá, fiera Están todos tirados, eh, todos los que estaban estaban tirados Está aquí, está aquí Voy, 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 voy Fiera Es que no me sabes en el mapa, creo, eh Si no creo que sea de mi equipo, creo que es del otro Vale, va, 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 es del otro equipo Ostras, Willy, que tengo un mapache también aquí Madre mía Vegetta, que fiesta de animales Vale, te voy a ir al fondo, te voy a ir al fondo ¿Dónde están? ¿Este eres tú? ¿Están aquí los dos? Ostras, eh, creo que ha atropellado a uno Pero bien, además Vamos a ver, pero que lo han atropellado, Willy, hijo, estás empalado, que están los dos golpeándome a mí Ya, ya, pero que mataba al otro Madre mía, vale, vale, vale Este fuera, y este, bueno Realmente puedo subirme ahí arriba como he hecho ese tío Y coger todas las armas, ¿no? Si, también es una opción Pues venga, salgo de aquí A ver si me deja, porque a lo mejor No se le ve con muchas ganas, eh Vale Se van a subir ellos, creo yo, eh Pues puede ser que lo consigan Se han subido ya al coche Malo No, sino coches están todos Vale, a ver, te estoy intentando mirar A ver Ojo Totalmente a costa, me imagino que nadie lo dudará Vamos Vale, a ver si les puedes enchufar por paraguedas Se han cambiado las tornas, eh Si, 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 si Si consigues llegar, te quedan todavía dos minutos, así que tranquilo Ojo 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 Ey Tenía ganas, eh Tenía ganas, creo que puedo llegar Investigar Es, ese iba directito Ese Clyder Llegués Ali estamos Perfecto ahora que esto es el cazador cazado de si la verdad que sí en chufales todo lo que puedas donde están los graciosos de antes por allí por allí bájate bájate ahora lo que pilla queda uno solo willy me están poniendo casi esto está ahí al fondo de verdad mira que sacó el tanque que estoy muy loco o pías píalo y destrozaré por listo si no tiene nada que perder a la muy mala baja del tanque la enchufas ya verás ya verás así si además sólo hay un tanque cosa que me parece curiosa si no te lo cargas tú se van a cargar ellos así que ahí estoy en el tanque esto acaba de de cambiar y creo que tiene por aquí no se la huele así que se la huele se la huele si 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 se ve en el tanque abajo pero vamos en plan en el mapa cantosísimo y nuestro compañero en cuanto que tenga disparo le reviento vaya ahí después enchufar ostras se me se queda el otro vale 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 está nuestro compañero aquí haciéndole el lío imagina ah no estoy intentando subir también vale 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 subiendo ya no está ya lo lejos miro miro ten cuidado que no te quite el tanque aquí te la estás jugando mucho si quedan un segundo no creo que vengas un cobardilla igualmente dos contra uno esto es partida ganada no porque no ha conseguido pasar no no lo sé no lo sé qué decirte porque creo que igual no no tenía que pasar ellos hemos ganado hemos ganado ahí está pues pues listo decía por campear venga ahí estamos pues nada oye así a la siguiente que nos vamos y si pisi lo bueno aquí es que la gente no puede campear sabes arriba del todo o sea que esto es cierto 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 aquí no es en plan como en la en otro mapa es más pequeñito pero a la vez más bonito creo yo a la que aquí te la juegas muchísimo al saltar esto si aquí se salta es para pillar a no sirvo yo voy a esperar a ver un momento que pase el compañero no si vale uno ojo que bien vale sin problema vamos madre mía la que acabo de liarles ojo vale vale está me está haciendo focus eh perfecto 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 te que te que te que te que te que te que aguanta ahí willy como vas ojo me está haciendo el lío vale creo que creo que ya debes de poder llegar no si si yo estoy llegando yo estoy llegando vale 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 pues te puedes enchufar bien oh me han dado me han dado me han dado quien el pringao este el axer este este creo que me ha puesto el pobre porque no puede venga pringao que es un pringa venga hoy casi se la lío ojo uno de los equipos le ha robado un coche eh yo estoy aquí me han chimbeao a mi lo tienes el coche si si tengo su coche por parguera venga vas a morir por listo a tu casa fiera me he subido a un coche le he quitado el coche al pringao este venga a tu casa hay aquí que atropelle otro mas esta arriba hay un tío arriba eh no lo se pero este no lo estamos llevando por delante le hemos atropellado uno esta arriba esta arriba con un tanque vamos vaya vaya eh el tanque no vamos no vamos no vamos esto es como jugar al raton y al gato no? dime esto es como jugar al raton y al gato si efectivamente este tío esta aqui a la derecha vale si se lo quitamos el tanque LOL muy bien el tanque el tanque hay un tío que esta aqui yo iria matandolos uno a uno eh este fuera ojo alguien me ha disparado pero no se muy bien porque venga a su casa hemos ganado? hemos ganado vamos que si hemos ganado venga 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 estan diciendo ostras pedrín vamos hay dos pargueritas de mucho cuidado venga siguiente continuamos oye pues es que al fin y al cabo es decir aqui es el que le eche mas valor eh no no aqui el que mas narices tiene mas narices saca venga nos vamos a la siguiente esta es la ultima eh si ganamos esta willy hemos ganado si si hay que conseguir que no pasen se hace poco daño con el coche eh si demasiado eh es decir no se si esto lo han cambiado o lo puede cambiar el editor del mapa si hemos atropellado muchas veces a uno y no ha pasado nada y a mi me han atropellado un montón de veces y tampoco me han matado pues igual yo creo que en este mapa esta pensado tal vez para que los tires y nosotros espero que le eches me voy a subir a por el tanque directamente es que nosotros no somos de no subir a por el tanque venga he tirado uno ya eh vale al parguerita de siempre vaya esta saltando esta saltando eh cuidado es que claro aqui pueden ir a por el este directamente habéis subido hombre gracias willy majete se habéis intentado meter un este encima del otro cuidado van a conseguir pasar eh van a conseguir pasar eh creo yo ojo ha pasado uno eh ha pasado uno ojo pero uno de nuestro equipo tiene un tanque osea que que en serio esto si si le va a durar bastante poco con mucho van a rascar un bazooka uno de estos hay un mapache aqui abajo hay un mapache mapache de sino es que me esta es que me esta persiguiendo el cabezo en este turno vale cuidado a mi es que ese no me sale en el minimapa ahora si venga su casa el mapache dale mapache dale mapache el mapache esta pillando es que no para de perseguirme el otro willy tio es que hay gente que no me sale en el minimapa a ver donde esta este es que es un normalito el pobre lo siento mucho pero es que es tonto el pobre este venga bajamos te voy a partir la cara por listo falta uno que se ha subido vale hay nuestro equipo que tiene un tanque no se supone vale willy por favor ojo tienen armas tienen armas tienen armas eh tienen armas vale ostras aqui si que me han no me lo esperaba vaya si si tienen armas estan aqui los tres conmigo eh vale esta el de nuestro equipo intentando colarse eh si gana el de nuestro equipo gana no tiene un tanque estan tres conmigo willy ahora mismo golpeandome ya estaba matado si el de nuestro equipo esta un poco aqui entre los tres no son mas tontos los pobres porque no pueden ojo ojo si había uno de nuestro equipo que tenia un tanque no se porque se ha bajado no ni yo tampoco porque creo que son colegas entre ellos tambien si? si 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 eso te lo aseguro pues vaya gracia venga solo tenemos que ganar una fase tecnicamente si si con ganar una fase esto ya es victoria absoluta pues si lo finiquitamos joder de verdad que asquito jugar con gente asi de verdad pues si la verdad es que cuando se empiezan a abrir encima es decir que te pongas con uno cada uno de un equipo y hagas trampas es que ya es otro nivel pero bueno es nuestro dia a dia por desgracia vamos si alguna vez lo veis ya sabeis les puedo decir lo que querais porque tiene telita eh hemos estado facilmente una hora intentando que no se unan a nosotros y no habido forma vamos bloqueados estan todos venga bajamos por aqui van a saltar ahora eh venga deprisita me dan con el coche o lo intentan por lo menos pero no te han tirado eh ya cuidado Willy que estamos muy juntos y vaya a ser que hagan el doblete el doble focus que se llama vale creo que pasamos eh creo que pasamos uff ojo uff vale hay que ir poco a poco hay que ir poco a poco que no nos pilla que no nos cunda el panico lo habis conseguido? eh si madre mía como van a pillar lo hemos conseguido los dos los tres coge tu el tanque Willy no 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 oye que no tengo armas yo vegeta vale lo voy a coger el compañero venga vamos a jugar a un jueguecito que se llama me has tocado el culito venga a mi me gusta ese jueguecito para reventarles mira el primer parquera que muere y ahí al fondo yo cubro un lado para que no vengan por aquí y ellos si si mira ahí tienes un coche volcado eh Willy y solo estan por la derecha reventadle y tenemos uno ahí al fondo el tipico que huye men 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 si aquí no hay escapatoria majete venga este si pillas un coche lo podemos alcanzar pero yo no es sin necesidad va a estar toda la partida escondido este tío aquí viene aquí viene aquí viene vamos dale 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 ojo vamos allá y esperate que he pillado un coche y lo voy a empotrar te lo voy a frenar vale con el coche si si con el coche me voy a empotrar contra el y te lo freno te he visto mucho fans and furious eh hombre soy toretto voy a por este parguelillo mira ya esta fuera del no se que del mapa si lo puedo perder por salirse fuera del mapa por cobarde creo que lo he matado eh no no ahi esta ahi esta ahi esta cuando venga por aqui le enchufo mira hule por aqui viene a mi no me sale en mi mapa eh aqui esta aqui esta lo tengo justo enfrente de mi le veo le veo le veo le veo vale 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 ha volcado no? creo que si ha volcado a ver si no mata a nuestro compañero si no 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 sigo por alli sigo por alli por la izquierda que absurdo que le pueda salir del mapa verdad esta fuera si 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 esto esta muy mal hecho ojo ojo es que claro ahora vuelve a desaparecer pero bueno esta retrasando lo inevitable si si no esto sin duda va a pillar si o si uy 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 esta aqui ah si esto es tu menos mal menos mal menos mal es que tampoco me salia es decir y este tío donde esta entonces? no no se ha tirado si es que asi va a perder el equipo es que no tiene sentido como le vamos a poner o intentas venir y coger las armas o huyes en plan cobarde si mueres igual asi que si es cierto si se ha hecho de dia y todo es como el amanecer de de quinto sol uy aqui he visto un coche parado un poco sospechoso mira uy esta aqui esta aqui esta aqui donde? encontrado a tomar por saco venga a tu casa fiera buena rematada pues nada willy easy peasy eh easy peasy que han pillado por hacer trampas por hacer trampas basicamente parguelinis parguelinis han pillado un poquitini y si bien ahi estamos MVP willy así no 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 no